¡Suscríbete al canal! Que va desde que hay una situación de que hay algún trastorno metabólico, por ejemplo la dislipidemia, una mayor concentración de lípido en el plasma, la lipoproteína llamada colesterol de baja densidad, infiltra el epitelio de los vasos. Recordemos que los vasos tienen una estructura que tiene un epitelio que los recubre, aquí hay una musculatura lisa, acá que no está representada. Y eso básicamente genera una respuesta de tipo inflamatoria en que llegan glóbulos blancos, macrófagos a este sitio de inflamación y la acción de los macrófagos genera radicales libres, como está puesto acá. Los cuales forman complejos con oxidan este LDL. Y vimos este proceso curioso de que las mismas células que fagocitan estos LDL, o también pueden ser células de la musculatura lisa que incorporan LDL, tienen a formar este tipo de células que se llaman células esponjosas. Y algunas de ellas mueren, y esto se empieza a acumular en una especie de placa, que se empieza a endurecer, aquí inclusive no lo habíamos dicho en la clase pasada, pero sale en este esquema que inclusive puede llevar a la acumulación de calcio acá en esta zona. Y puede generar a largo plazo una reacción de tipo coagulatoria en esta zona y formar un trombo con plaquetas, fibrinógenos y todo lo que tiene que ver con coagulación. Y esas eventualmente se pueden desprender, ya, e ir a tapar otra zona, disminuir aún más el diámetro de los vasos. Y si esto ocurre en las arterias coronarias, puede llevar a un infarto al miocardio, ya, por falta de, por una hipoxia, por una falta de oxigenación a los músculos del corazón, ya. Bueno, y eso sería un resumen en la arteria esclerosis respecto a la clase pasada. Pero en la clase pasada me pidieron ser un poco más específico respecto al efecto de fumar y en particular la nicotina, ¿no? Entonces, por supuesto, para responder esas preguntas y estar al día de esto hay que consultar papers. Aquí hay un paper del año 2011 y aquí otro del 2018, ya, que explica más en detalle lo que voy a decir ahora. Habitualmente, bueno, ustedes a esta altura ya hicieron cuentos, si uno quiere saber lo que en la jerga decimos el estado del arte, es decir, en qué estado está la investigación y el conocimiento científico, uno tiene que ver los papers. Los libros están retrasados, hoy por hoy, por lo menos cinco años del conocimiento más específico de alguna patología o de alguna área de investigación, ¿ya? Es decir, cuando ya, cuando ya se edita un nuevo libro ya está atrasado. Y eso es por la velocidad de generación de conocimiento científico. Y eso se ha ido agudizando. Entonces, para eso, por suerte, tenemos internet y podemos acceder a publicaciones actualizadas. Entonces, hoy día, ahora vamos a hablar un poco de ese efecto específico. Para entender esto, hay que saber del efecto de la nicotina, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de arteriosclerosis, dijimos que el tabaco puede inducir precisamente procesos de tipo coagulatorios en la sangre, ayudar a esa última etapa, esa última etapa que vimos acá, de esta formación de trombos, ¿ya? Ok, pero resulta que, a su vez, el humo del tabaco contiene un agonista colinérgico, ¿ya? Y que es agonista, que es una sustancia que es un ligando para un tipo particular de receptor de neurotransmisor. Y ese neurotransmisor es la acetilcolina. Y resulta que hay dos familias de receptores de acetilcolina, uno que se llama los de tipo muscarínico, ¿ya? Habitualmente se les denomina, o por motivo histórico, a varios receptores por el tipo de ligando, que lo activa principalmente, o un agonista sintético, por lo cual se descubrió el funcionamiento de este receptor. En el caso de la acetilcolina hay dos familias, están los de tipo muscarínico, que une una sustancia que se llama muscarina, y están los de tipo nicotínico, que como su nombre dice, son receptores de acetilcolina, que unen como ligando la nicotina. O sea, además de su ligando natural, que es el ACH, que está puesto acá, unen su ligando artificial, que es la nicotina. Tiene una alta afinidad por la nicotina. Bueno, y el receptor, en este caso, el receptor nicotínico es de tipo ionotrópico. Es lo que se llama un canal cationico no específico. Cationico quiere decir que mueve iones de carga positiva, y no específico, que en realidad mueve sodio y mueve potasio, a favor de su respectivo gradiente electroquímico. Eso ya lo vimos hace un rato cuando vimos el sistema nervioso. Bueno, pero resulta que este, si ya ahora nos metemos en la familia de receptores nicotínicos, vienen como en distintos sabores, y los sabores se los dan estas partes del receptor que se llaman subunidades. Son segmentos de proteínas, algunos de ellos codificados por distintos segmentos de un gen, que determinan las propiedades del receptor nicotínico. Entonces, no todos los receptores nicotínicos son iguales. Hay algunos que tienen variaciones en el tipo de subunidad, subunidad gamma, por ejemplo, hay de varios tipos, y subunidad alfa y alfa 1, alfa 2, etcétera. Entonces, hay distintos tipos de combinaciones, y aparentemente muchas de esas están ligadas a distintos tipos de órganos, en el caso del receptor nicotínico que está en los músculos, por ejemplo, o zonas del cerebro. Entonces, ahí hay todo un mundo, digamos, que no vamos a entrar en detalle, pero lo que hay que entender es que las variaciones en la composición del receptor nicotínico varían sus propiedades. Entonces, obviamente, si tengo variaciones en la subunidad alfa, que ustedes ven acá que la subunidad alfa tiene que ver con la unión, con el ligando natural que es acetilcolina, o el artificial que es nicotina, si tengo variaciones en eso, voy a tener variaciones en la afinidad por la nicotina, o por el acetilcolina. Porque si cambia la estructura, recordemos que esto es una proteína, si cambia la estructura de aminoácidos, eso va a variar las propiedades de unión, en este caso que es la función de esta subunidad. Hay otros que tendrán que ver más con la conducción, con el poro del canal, como la subunidad gamma. Entonces, como dice acá, en el caso de musculatura lisa, la subunidad que es la que nos va a interesar para el tema de los vasos sanguíneos, la subunidad alfa parece ser, por lo que les voy a mostrar, muy importante. Bueno, ¿y cómo se ha estudiado esto? Entonces, esto que es el segundo paper del año 2018, es una aproximación experimental para estudiar el efecto de la nicotina, y su correlación con la formación, o con el cuadro que hemos visto de arteriosclerosis. Bueno, para eso primero hay que tener un modelo experimental en el cual trabajar. Entonces, para eso se utiliza un ratón, un ratón transgénico, que en este caso es un ratón de tipo knockout, es decir, que se ha eliminado un gene para esta lipoproteína que se llama el ApoE. ApoE, tal vez a los que se recuerden les suena un poco que algo tenía que ver con el Alzheimer. Entonces, la característica particular del ApoE, que lo vamos a ver de hecho en un rato más, es que este tipo de ratones desarrollan una dislipidemia, una mayor concentración de lípido en la sangre. Entonces, en esta figura en particular, lo que muestra aquí sería como nuestro ratón control, es un ratón dislipidémico, con mucho lípido, y lo que está mostrando aquí, una tensión de aorta de ese ratón, en que los puntitos rojos muestran una gran acumulación de grasa, y en particular el modelo experimental es un ratón sometido a una dieta alta en grasa. Ahora, tenemos ese ratón, ¿Qué pasa si al mismo tipo de ratón, que una dieta alta en grasa acumula en sus arterias principales grasa, ¿Qué pasa si ahora hacemos otro tratamiento del mismo ratón, pero le suministramos en la dieta nicotina? Lo que pasa es que, como pueden ver que es evidente, aparecen más de estas tensiones rojas, que es tensión para estas placas, o estos ateromas, estas acumulaciones de grasa, en este vaso principal, que es el que yo puedo observar fácilmente, con este método de tensión. Entonces, cuando tenemos apareada la dislipidemia, apareada con consumo de nicotina, lo que nos está mostrando acá, es que aumenta la acumulación de nicotina. Ahora, perdón, nicotina de grasa, asociado a estos depósitos de grasa, en estos vasos principales. Ya, ok, pero, ¿Qué pasa con el receptor de nicotina en todo esto? ¿Cuál es la composición? Entonces, ellos hicieron una técnica que se llama knockdown, ¿Ya? Está el knockout, ya, esto es terminología de biología celular, ¿Ya? El knockout es, como dice el nombre, noquear el gen, o sea, eliminarlo, ¿Ya? Pero a través de, habitualmente, sacar el gen. El knockdown, es otra técnica que tiene el mismo efecto, digamos, pero la manera en que se hace es poniendo un RNA mensajero para, ah, perdón, entonces, en el knockout, lo que se elimina es la transcripción del gen, ¿Ya? Porque se elimina el gen, entonces no hay producción de esa proteína en particular. En el caso del knockdown, sí hay producción de RNA mensajero, pero lo que se hace es inyectarle artificialmente un RNA mensajero antisentido, es decir, algo que se, que va a ser la, la hebra complementaria del RNA mensajero, ¿Ya? Se va a unir, y con eso va a bloquear la transcripción, ¿Ya? Entonces, es una manera un poco más sofisticada de eliminar la transcripción de un gen en particular. Y aquí lo que hacen es utilizan un adenovirus, bueno, no es adenovirus, es virus asociado a adenovirus, que es un virus asociado al adenovirus, ¿Ya? No es el adenovirus probablemente, adenovirus en la influenza, por ejemplo, ¿Ya? Para meter este material genético dentro de esta célula, y lo que meten acá es una secuencia para hacer el knockdown de la unidad alfa 1. Entonces, lo que hacen es particularmente con esto disminuir la presencia de receptores nicotínicos funcionales y ver qué es lo que pasa, ¿Ya? Entonces, básicamente, esto representa un corte de un vaso, ya más pequeño, en que este es un control de acá. ¿Qué quiere decir control? Que le inyectaron lo que se llama el vector viral adenovirus en un ratón tratado con nicotina, es decir, lo que uno debería esperar acumulación de grasa, ¿Ya? Pero se le inyectó un segmento de material genético no codificante, Nc, no codificante, no codificante. Y eso es simplemente un control para mostrar que no es por efecto del adenovirus, el adenovirus nosotros estamos causando otra cosa, ¿Ya? Entonces, lo que pasa acá, es la misma, esto, esta figura que hay acá, ¿Ya? Es la misma figura, que representa esta situación, ¿Ya? Presencia de nicotina, en este modelo animal, entonces, aquí, hay un engrosamiento, de un corte transversal de un vaso, hay un engrosamiento de los vasos, producto de la acumulación de grasa. Entonces, ¿Qué pasa ahora? Este sería nuestro control, con respecto a lo que vamos a contrastar acá. ¿Qué pasa ahora? Cuando hacemos el mismo tratamiento con nicotina, en el ratón que es grasa, pero, hacemos un knockdown, de las unidades alfa 1, es decir, eliminamos la funcionalidad, de los receptores nicotínicos, y lo que va a pasar, que hay, no hay un engrosamiento significativo, significativo, hay menos grosor, de, de los vasos, ¿Ya? Ahora, esto es como, es comparativo, o sea, no es el mismo animal, es otro animal, que fue sometido, a tratamiento, o sea, no puede andar matando dos veces, al ratón, para obtener esta muestra de hitología, obviamente. Entonces, ¿por qué es importante el alfa 1? Aparentemente, el alfa 1, tiene que ver con la proliferación celular, es decir, su papel, tendría que ver con la, con esta respuesta, del epitelio, de, a ver, proliferación celular, que sería, a ver, sería esta, esta parte, digamos, de, de este proceso, ups, me he perdido el, el puntero, ahí está, esta, esta parte de acá, sería, ¿Ya? Que es, este proceso de proliferación celular, en la placa, que tiene que ver, con mayor linfocito, mayor producción de, de, de musculatura lisa, digamos, y, entonces, como, él no está presente, de manera, eh, funcional, el, el receptor nicotínico acá, eh, porque lo hemos eliminado, no se produce esta proliferación, ¿Ya? Entonces, en respuesta, la, la hipótesis parece, y parece ser que, que la zunia alfa, del receptor nicotínico, es fundamental, para, esta respuesta de, eh, engrosamiento, de los vasos, el producto de un proceso, de formación de placa, de arteriosclerosis, ¿Ya? Entonces, eh, y lo pongo acá, como una hipótesis, porque en ciencia, nosotros, científicos, hacemos hipótesis, ¿Ya? Una hipótesis, es una, es una explicación, que tiene que ser probada, y aquí está, obviamente, probada, en un modelo animal, ¿Ya? Pero, no sabemos muy bien, lo que pasa, en el caso, de los humanos, ¿Ya? No tenemos todavía, la tecnología, para hacer, de manera no invasiva, este tipo de experimentos, en humanos. Así que, sigue siendo una, una, una hipótesis, ¿Ya? Pero, una hipótesis, que las evidencias, que, eh, que les he mostrado aquí, son coherentes, con que, la nicotina, eh, tiene, un papel, aquí, ¿Ya? Entonces, ¿Quién fue el que me había preguntado, de un tío, un papá, sobre la nicotina, en la clase pasada? Yo, profe. Ya, esa es la respuesta. Sí, gracias. ¿Ya? Con harta biología celular, ¿Ya? Gracias. De nada. Entonces, vamos a la otra pregunta, ¿Ya? ¿De dónde viene el colesterol, LDL y HDL? ¿Ya? Yo no quería, vamos a entrar mucho en detalle de esto, pero dado de que lo preguntaron, me tengo que hacer cargo, así que vamos a entrar en detalle, a lo que es el metabolismo de las grasas, por llamarlo así, de alguna manera. Bueno, entonces, ¿Qué pasa cuando consumimos grasa, como por ejemplo ayer, que el profesor se zampó una hamburguesa aquí, como cena, altamente poco recomendable, pero tenía ganas de comer grasa, ¿Ya? Una hamburguesa, o una pizza, o un helado que ya se le acabó al profe, ya, pizza comí la semana pasada. Bueno, si uno consume muchos de estos alimentos, muchos de estos alimentos, obviamente uno tiene un ingreso al organismo de una presencia alta de grasa, que son las grasas, desde el punto de vista celular, son básicamente triglicéridos, constituidos por una subunidad que se llama glicerol, y por tres ácidos grasos, que son largas cadenas de, ¿Cómo se dice? De carbono con hidrógeno, ¿Ya? Y esa, y bueno, el, aquí, bueno, aquí no alcanzé, no alcancé a capturar la pantalla, pero básicamente, el, uno de los pasos importantes, en el procesamiento de la grasa, bueno, esto, perdón, se me olvidó decirle, estas moléculas son moléculas grandes, ¿Ya? Así que no entran fácilmente, a pesar de tener una, que nos guste mucho la grasita, no entran fácilmente al organismo, entonces hay que tener mecanismos, por el cual puedan ser ocupados, entonces para eso, el, el hígado secreta, algo muy importante, que se llama la bilis, que cumple una función importante, en iniciar este mecanismo, de importación, y de movilidad de grasa, a través de, del, del cuerpo, ¿Ya? La absorción, entonces, este es como un resumen, de todo el proceso, en que tenemos que el hígado, produce esto, lo que se llama, las sales biliares, y las sales biliares, básicamente, lo que hacen, es, la grasa, que, que, nosotros consumimos, es como, eh, se forman como complejos, de, 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 gotas de, de grasa, con estas sales biliares, que lo rodean, las sales biliares, tienen una parte, hidrofóbica, y una parte hidrofílica, que se básicamente, eh, producen una, eh, una, desintegración, de la grasa, en, en pequeñas, eh, eh, en pequeños grupos, claro, aquí no tenemos un procesamiento, todavía fino, de lo que son las grasas, sino que básicamente, genera, un montón de, como bolitas, ¿Ya? Eh, y, eh, ese tipo de, eh, de bolitas, ¿Ya? Eh, se van formando, porque, ya después, a nivel del intestino, aparecen enzimas, que se llaman lipasas, que ahí, ya, eh, van, van contribuyendo a formar estos complejos, ¿Ya? Estos, estos complejos de, de grasa, asociados con las sales biliares, ¿Ya? Por eso que las sales biliares son muy importantes, para la, ah, ya me acuerdo, no me voy a acordar del nombre, emulsión de la grasa, ¿Ya? Eh, que, que es básicamente transformar estas gotitas de, de grasa en gotitas más pequeñas, ¿Ya? Entonces, ustedes, que, especialmente las chicas que conocen más de, de productos dérmicos, eh, hablamos de las, las aceites emulsionados, que se yo, que básicamente son grasas, en, en, en conjunto con, eh, otro tipo de, de macromoléculas, que pueden ser lípidos, que forman estas emulsiones, ¿Ya? Estos pequeños, eh, trozos, o sea, esferas de lípidos, con, complejizados con algunas proteínas, ¿Ya? Y que hace más fácil el transporte, de esta grasa. Bueno, esto, eh, después, bueno, eh, se pueden producir varios procesos, que pueden ser incorporados, a, 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 a lo que se llaman micelas, ¿Ya? Que se ensamblan aquí con fosfolípido, ¿Ya? Y a nivel del intestino, pueden ser incorporados, ¿Ya? O pueden ser directamente absorbidos, a través de receptores, como el, receptores para el colesterol. Por lo importante de todo este proceso, que está, no voy a explicar tanto en detalle, que la manera en la cual se movilizan las grasas, al interior de nuestra circulación, es a través de esta estructura, que se llaman los kilomicrones, ¿Ya? Los kilomicrones, ahí está. El kilomicrón es una estructura, que es una lipoproteína, entonces tenemos, que está, más o menos estructurado de la siguiente manera, fosfolípido, ¿Ya? Entonces, eh, como, como es una especie de micela más compleja, ¿Ya? Que no solamente tiene, esto fosfolípido alrededor, ¿Ya? Sino que, tiene unas proteínas, que pertenecen, a la familia de las proteínas APO, ¿Ya? Ahí está la APO-E, ahí está el, el, el caso del ratoncito, que habíamos, visto hace un rato, ¿Ya? Que si le falta esto, no, no, básicamente no, no puede ser, como existe un receptor para la APO-E, no puede ser metabolizada la grasa, y empieza a acumular grasa, en el tronente sanguíneo, ¿Ya? ¿Y qué grasa? La asocia a estos complejos, de, donde hay, donde hay, triglicéridos, donde hay colesterol, ¿Ya? La grasa aquí, no anda dando vueltas así, a tontas y a locas, por el tronente sanguíneo, sino que se moviliza con esta estructura, bastante complicada. Ok, pero este es un tipo de, kilomicrón, o sea, hay una familia, de kilomicrones, dependiendo de los distintos estados metabólicos, entonces, aquí está el, el kilomicrón, digamos, más grande, en que vemos su composición, que es un 5% de colesterol, ¿Ya? Aquí está, digamos, lo que significa cada uno de estos, proteínas, fosfolípidos, rodeando este kilomicrón, que es la estructura, en términos de, de tamaño más grande, aquí está el diámetro en nanómetro, ¿Ya? De manera comparativa, no hay, no está puesta aquí, digamos, las unidades, y por acá, están los famosos dos, eh, tipos de, de, kilomicrones, ¿Ya? Aunque no los llamamos así en los exámenes médicos, los dos tipos de kilomicrones, que son importantes, para, el caso de la formación, de, estas placas, de, eh, o sea, o esta reacción que hemos visto, eh, que sucede a nivel del epitelio, de los vasos, que es, eh, estas reacciones que pueden llevar a la formación de estas placas, o ateromas, ¿Ya? Y aquí está, los dos que hemos conversado, el LDL, que se llama el colesterol malo, y el HDL, ¿Ya? Ahora, si se fijan en la composición de ello, el LDL tiene, según este esquema, un 53% de colesterol, ¿Ya? Y el, eh, HDL tiene un, un 20% de colesterol, ¿Ya? Eh, acá también el BLDL, también tiene un porcentaje más o menos grande de colesterol, ¿Ya? Entonces, pero aquí el más relevante, como se pueden imaginar, es el LDL, que es el que tiene el porcentaje más alto de colesterol, ¿Ya? Entonces, no es que exista, eh, entonces, para sacar, para poner el lenguaje de manera apropiada, no es que exista el colesterol bueno y el malo, sino que la manera en que existe el colesterol puede ser en estos dos complejos, ¿Ya? En estos dos tipos de, de kilomicrones que están en distintas etapas, ya vamos a verlo, del, del procesamiento de los lípidos, ¿Ya? Entonces, eh, eso. Bueno, ¿Y dónde surgen? Aquí vamos a ir rápidamente, aquí está el kilomicrón, el inicial, que tiene estas proteínas, eh, APO, ¿Ya? Y las APO sirven para receptores, eh, de, de lipasa, de lipoproteína, que lo que hacen es cuando está, las células tienen estos receptores, y se unen estos kilomicrones, lo que hacen es entregar glicerol y ácido graso a la célula, y eso, eh, gatilla proceso, ya sea de almacenamiento, o de generación de energía a partir de esa sustancia. Entonces, eso sería como la vía en la cual se empieza a distribuir esta grasa a la célula, ¿Ya? Y después, eh, estos kilomicrones, eh, después de que han baseado su carga, son reciclados, ¿No? En otros procesos, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, kilomicrón vuelve al hígado, ¿Ya? y se vuelve a reensamblar, por ejemplo, en BLDL, que es otro tipo de kilomicrón, un poquito menos pesado, que ya tiene, eh, los mismos componentes, pero en otra composición, como vimos hace un rato. Y así, y así el proceso sigue, ahí va el kilomicrón, más o menos, una cierta cantidad, va por una vía, va por otra vía, y, eh, después de ser procesado en el hígado, en algún instante sale este LDL, que tiene una mayor, eh, composición de colesterol, ¿Ya? Que es principal, bueno, 50%, digamos, no principalmente colesterol, 50%, ¿Ya? y este es el esquema total, de todo el proceso, no vamos a entrar mucho en detalles, pero, eh, básicamente lo que pasa es que partimos de un kilomicrón grande, y este se va haciendo reciclado en el hígado, y cada vez va siendo reensamblado, y se generan nuevos kilomicrones con distintas composiciones. Y esto sería como el metabolismo de las grasas, como es transportado a nivel del, del, del organismo. Pero lo interesante del LDL, ¿Ya? Que el LDL tiene, eh, un receptor, obviamente, que se acopla a las células para entregar colesterol. Entonces el problema, si hay mucho LDL dando vuelta, va a empezar a, a entregar mucho colesterol a las células, ¿Ya? Y ahí es donde se, se genera, se genera los problemas. Y este esquema, ah, este más, más de, de cómo están involucrados todos los, los procesos, y cómo nace finalmente acá el, el HDL, pero no va a estar mucho en detalle. Pero básicamente, lo que quise mostrar con eso, que el metabolismo de la grasa, es básicamente transportar la grasa, en estos paquetes que se llaman los kilomicrones, y los más pequeños son el HDL y el LDL, pero particularmente el LDL, el que tiene mayor concentración de colesterol, ¿Ya? Entonces, por eso es, ese es un colesterol malo, ya aclaramos que no tiene que ver con eso, sino que más bien, como tiene la facilidad de entregar el colesterol, podemos pensar de que si hay mayor concentración de LDL, va a aumentar el colesterol, la entrega del colesterol a las células de la sangre. Y eso ya vimos en el caso de la arteria esclerosis, que el LDL es un factor importante, para generar todo este proceso de la arteria esclerosis.